Hoy, como nunca antes en la vida, tengo un título antes de grabar. Sí, y no hablo de un título universitario, no. Para eso me falta, tengo primaria trunca. Bueno, tengo un título antes de grabar el video, usualmente. Usualmente me estoy riendo porque a veces me doy lástima y gracia, pero cuando ya acabo de decir mis chistes malos. Como sea, les decía, ahorita sí tengo un título antes incluso de grabar este clip. Vamos a Steam. Y este video se llama, ya lo están viendo, Enware. Como GeForce Now, pero compatible con el catálogo completo de Steam. Creo que sí cabe, ¿no? No son más de 100 caracteres. Así que, ok, demos por hecho que cabe. Y si lo están viendo así, entonces, cupo. Cupo, porque ya saben que nuestras líneas temporales son distintas. Yo estoy grabando esto el jueves a las 12.40, no puedo hacer en vivos. Mi internet no me permite recurrir a esa herramienta que tan de moda y que tan buenos frutos puede dar en más de un ámbito. Y yo me tengo que limitar a hacer esto. Vamos a iniciar sesión. Aunque claro que espero algún día poder hacer en vivo. Si con algún día estoy pensando en unos 3, 4, no más de medio año. 3, 4 meses, no más de medio año. Teniendo en cuenta que, como ya he repetido en varios videos, el tendido de fibra óptica ya está aquí en mi comunidad, colonia, rincón, terrenal. Y solamente falta hacer la migración. Sin embargo, ya alejándonos y dándole espacio a esas divagaciones, vayamos a buscar el juego que lanzar. Por cierto, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este canal. Bienvenidos una vez más a otro video. Yo soy Wilmer y esto es Platiquemos. Podemos lanzar Doom. No, ¿sabe qué? Bioshock. Bioshock. Este, infinite. A un modo oleada. Siento que mi Logitech otra vez está dando error. Mi mouse Logitech. Aquí, debido a que el puntero ya no es completamente... Evidentemente todo es en stream, pero antes veías el único puntero en pantalla que veías era el que GeForce Now en su propia máquina, en su propio servidor, te proporcionaba. Pero ahorita te dejan ver el tuyo local, por eso están viendo este. Sin embargo, el retraso se siente, así que... Aguántenme tantito. Muevo esto por acá. Siempre tengo conectados dos mouse, dos miss, por si... Dos mais, como se pronuncie, ratones en inglés. Por si esto pasa, esto se siente mejor. Curiosamente funciona en varias ocasiones. Mucho más efectivamente y pulqueramente este mouse que ahorita les digo el modelo, se llama... Creo que no tiene modelo, dice... Made in China. Testeado para... Su cumplimiento con FCC Standards por Home or Office Use. Sí, no tiene marca, es un genérico. Y está... ¿Qué pasó? Ah, yo aquí ando leyendo como estúpido mi ratón y ya estamos lanzando Bioshock. Y tiene arriba esta... Tiene un brand que dice Crystal. Crystal, Crystal, ¿no? Crystal, 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 con Y en inglés. Ahí de nuevo sale a relucir mi mal inglés, mi mal inglés. Pero bueno, ya basta de divagar demasiado. Me salté... He desperdiciado algunos minutos ya. Y estamos aquí por Enware, ¿no? Si estamos por Enware, ¿por qué entonces no mostrar en el clip, no mostrar en el video, Enware, el servicio, ejecutando, pues, algún juego, ¿no? Es que mi internet, como ya saben muchos, y... A razón de... Bajo la misma razón de no permitir en vivos, resulta que... Tengo poca... Poco encho de banda, poca capacidad. Tengo un internet pésimo, pero suficiente. Definición que ya he dado muchas veces. Que he reinterpretado, reideado como pésimo para ejecutar GeForce Now a 1080p, 60fps, pero suficiente para ejecutar... Me está mentando la madre el maniquí. Pero suficiente para ejecutar GeForce Now a 720p, 30fps. Y es así como estamos jugando ahorita. Por cierto, otro detalle que también después abordaré en un video aparte, es esto del overlay, de la herramienta incorporada dentro de GeForce Now para grabar. Se abre con Control-G. Yo recordaba que era Alt-G, pero me estaba confundiendo con... con Alt-G, que es el Shadow Blue. No se llama así en realidad, la herramienta de Windows para... para grabar gameplays, o bueno, pantalla, videojuegos. Vamos a desbloquear este, vamos. Los otros ya los he jugado. Ni siquiera recuerdo bien las mecánicas. Pero sí, sí recuerdo el gameplay. Secundario es plásmido, primario disparar. Tal vez no lo recuerdo completamente porque no me viene a la memoria con cuál apuntar, pero creo que es Z de Zoom, ¿no? Z de Zoom. Y bueno, bueno, bueno. Estaba diciendo que... que no puedo grabar Enware porque Enware a mí me va fatal. GeForce Now me va genial en comparación a Enware, aún siendo esta calidad un poco deplorable, quizás para muchos desdeñable. Para... para por ahí, me acuerdo mucho de aquel... de aquel... integrante de la comunidad que comentó en uno de los videos que él lloraba con una latencia de 20 o 30. Era muy poco para él. Bueno, amigo, yo con eso me sentiría en las nubes. Y especialmente jugando Bioshock Infinite. Esta es una buena forma de demostrar lo que yo muchas veces defiendo y... y suelo presumir... presumir tal vez es una palabra errónea, ¿no? Más bien, defender y... y mencionar simplemente. Acerca de GeForce Now y es el buen rendimiento que yo cada vez percibo. El mejor rendimiento que yo cada vez percibo. Porque... sí, tiene muchas cosas cuestionables todavía. Uno de ellos, su catálogo. Y ya me estoy yendo otra vez por otro camino. Venimos... vinimos aquí a hablar de Enware, no de GeForce Now. De GeForce Now después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es... Ah, yo creí que Elizabeth estaba asustada. En que Elizabeth no me vendría mal un... un tarrito de vida. Échame al IMSS, por favor. Ok. Pues según yo, agarré todo, ¿no? Enter, take all. ¿Qué pasó? Ya, oleada uno. Ok. No me acordaba. Les digo las mecánicas. Creo que aquí entonces me tengo que preparar. Sí, con el cambio de arma yo estaba presionando números, pero los números son plásmidos. Ok. Bueno. En fin. Ya, ya, ya. Olvidémonos de GeForce Now por hoy. Venimos a hablar de Enware. Simplemente estaba haciendo ese paréntesis. En cuanto a estrategia, no sé cómo equiparme. No sé cómo encarar esta situación. Les digo hace mucho que no jugaba Bioshock. Y simplemente sé cómo... cómo... cómo moverme. Cómo enfrentar a los hostiles. Pero nada más. Vayámonos con vida. Porque ahorita que me estaban acribillando, me pareció sentir muy claramente que... está en dificultad por lo menos alta. No sé, no recuerdo ni cuántas hay, pero... pero no es tan fácil ni en normal. Quizás en normal, pero... como este Cloud G me va... si bien suficientemente bien, pero no genial. Pues siento que es un poco incómodo. A ver, ponte esa torreta ahí. O lo que sea. No sé ni qué puse. Nada más vi EFE y pues mantengo presionado EFE, ¿no? A ver este. Ese es el mejor... No, 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 no. No, sí, está bien la torreta. Pero por qué pueden disparar desde la embarcación esta, ¿no? Prefiero ver la cobertura. Preferiría... Uh, bueno. Preferiría... Pero creo que fallé un reto. No, no recuerdo que hubiera retos. Reitero, las dinámicas las he olvidado. Las dinámicas, digo, las mecánicas. Las mecánicas las he olvidado. He olvidado también los conceptos, pero... Tengo el gameplay todavía. Ok, ya no tengo el toque. Y creo que mi vida va a terminar aquí. Si no lo logró a ese tipo, ya le di. Ok, ok. Ah, me estás ofreciendo munición a Eli. ¿Dónde estás, Eli? Sí, me viene bien, gracias. Pero preferiría... Un poco de vida. Bueno, no me han bajado todas. Ok, ya. Vámonos. Al cuerpo a cuerpo con la escopeta asesina. Todas las armas son asesinas, pero esta especialmente es... Letal. Muy, muy letal. Uy, y yo for no me quiero dejar en ridículo. Estoy sintiendo un retraso que... Que hace mucho... No me pasaba. Ya, ya. Me espanté. Creí que nos empezaríamos a parar y tendríamos... Unos instantes de... De... ¡Ah! Unos instantes de autonomía por parte del... Del personaje. De Bucker. Y ya volví a clavarme en Baesh. Que habría nada de eliminar a este. Ya estamos. Y ahora sí. Olvidémonos de G4Now. Olvidémonos de Bioshock. Este platiquemos no va a ser tan largo como... Como lo han sido otros. Ni como los respondiendo comentarios de los sábados. Que por cierto, el último fin de semana no hubo porque... Porque tuve ahí algunas... Actividades varias. Que limitaron mi tiempo. O que encorsetaron mi tiempo. Y ya no pude hacer eso. De todas formas, saben, como bien lo han notado, me la paso respondiéndoles. A veces tardo un poco más de lo que me gustaría. Eso sí, en WhatsApp no estoy respondiendo ahorita porque... Mi celular no está en condiciones. No puedo escribir. Y si escribo son incoherencias. Ya falla. Debo... Debo cambiarlo. Espero que pronto lo pueda hacer. Y si no... Pues... Les tendré que seguir pidiendo disculpas eternamente. Vamos a comprar esta. Que ni siquiera recuerdo para qué demonios es. Pero... Se ve chida. Un carnero como ícono. Me gusta. Y... Daño. Ya me voy acordando. Ok. Recarga también. Me viene bien. Porque estoy usando... Estoy dependiendo mucho de la escopeta. Aunque cuando me salgan los automatas. Esos sí van a estar más... Más perruchos, eh. Como sea... Da igual. Vamos a centrarnos únicamente ya en Nware. Y... Y bueno, lo que les decía. No puedo mostrarles gameplay. Sí podría, pero sería un gameplay muy cansino. Y que no tendría sentido mostrar. Debido a lo ya dicho. Mi internet no... No soporta... Ese Cloud G. De una manera... De una manera... Por lo menos... Que se pudiese decir decente. Y estoy aquí... Optando por grabar GeForce Now. Pero... Hablar de Nware. Sí, Nware es como GeForce Now. Pero compatible con todo el catálogo de Steam. Es una peculiaridad que lo hace muy, muy especial. Lo hace incluso, me atrevería a decir, más valioso. Pero lamentablemente está en una fase... Muy temprana. Muy, muy temprana. Incluso más temprana que el propio GeForce Now. Nware acaba de anunciarse hace un par de meses. Lo comunicamos en un NotiN. Y le falta mucho trabajo todavía. Le faltan servidores. Si los servidores... Si hubiese algún servidor en Estados Unidos, me iría muy bien. Bueno, muy bien teniendo en cuenta mi... Mi condición de internet, ¿no? La reiterada... Quizás... Innecesariamente ya reiterada... Pésima, pero suficiente. Necesito vida, no munición. Me convendría que me des vida, ¿sabes? Pero está bien, vámonos con munición. ¡Ya no tengo nada de vida, Eli! Me está haciendo ni madres. A ver, a ver, a ver... ¡Uy! Ya, hasta aquí llegamos. Y... Qué bueno, qué mal, porque hemos fracasado. Pero qué bueno, porque nos podemos ir centrando ya en Nware. Vamos a regresar. De hecho, debería cerrarlo aquí directamente con el F4. No, olviden eso. Eso cerraría el stream por completo. Y no quiero cerrar el stream. Simplemente quiero salir al escritorio para lanzar Doom. Otro juego que, por cierto, también ya estoy... En el que ya estoy perdido. Le perdí el hilo. Pero que... Que me viene bien para... Como les decía hace rato, aquí en Bioshock. Para... Demostrar, defender... Recordarles cómo a mí me va G4Now. Y por qué creo que es el mejor Cloud G desde mi perspectiva y punto de vista. De los pocos que he probado eso. Sí, he probado nada más. Shadow no he tenido la oportunidad de probarlo. He probado PlayKey. Y digo... Menciono Shadow porque... Recientemente, recordé... Recuerde que recientemente... Leí un mensaje que me decía... Deberías probar Shadow y hablarnos más de Shadow. O creo que nada más decía... Deberías hablarnos más de Shadow. Quizás ahí tengo una imprecisión, pero... Algo así, algo así decía. El caso es que... Eh... Me pedían... Un usuario me pedía que hablara más de Shadow. O que abordara Shadow. No le he contestado a él, creo. Voy a revisar. Me faltan unos comentarios ahí... Con los que ponerme al corriente. Pero ya lo estaré haciendo. Y sí, lo que contestaré será lo mismo que ahorita voy a mencionar. Voy a mencionar que... Espero pronto hacerlo. No está en mis posibilidades justo ahora. Pero... Espero que eso cambie más pronto de lo que... Incluso cambio mi celular. Sí. Es mucho más barato pagar por Shadow que comprar un celular nuevo. Al menos para mí. Dentro de mis capacidades económicas... Es mucho más barato pagar por Shadow un par de meses que cambiar por un celular. Que cambiar un celular. Entonces sí, probablemente haya Shadow aquí en el canal. Aunque creo, honestamente, que malgastaré mi dinero. Sin embargo, me permitirá acceder al servicio. Ver su... Su catálogo. Ver su propuesta. Conocer más de cerca acerca de él. Vale. Eso sonó cacofónico, ¿no? Conocer más de cerca... De él. O simplemente sería decir... Conocerlo más de cerca. Conocerlo cercanamente. Dejémoslo así. Y... Y cuando eso suceda, les digo de nuevo... Espero pronto. Ya tendré aquí algo que contarles. Y algo... Algo que... No, no... Iba a decir analizar, ¿saben? Pero quizás no sería analizar. Simplemente... Revisar. Digamos, revisar. Porque para analizar... Me falta muchísima más información. Tanto de Shadow... Como del Cloud Gaming en general. Justo ahora lo que hago es opinar. Opinar con base únicamente en mi experiencia y punto de vista. Y con eso dicho... Vay... Ok, me había espantado. Con eso dicho... Vayamos otra vez... A un juego que requiere... Bastante... Iba a decir bastante buena reacción. Pero es más fácil definirlo como... Simplemente... Bastante buena respuesta. Bastante respuesta. La reacción la debo poner yo. Y... Y eso sí... Lo que necesitamos es una baja latencia... Aquí... En GeForce Now. Cosa que... Como ya he dicho otras veces... Me favorece debido a la distancia... A la que tengo los servidores. Ahí... Ahí cabe... Hacer un paréntesis para remarcar que... Sigo sin comprender como a algunos en Sudamérica... Les va... Bien... Con 10 megas... Hasta 4 megas. Sí... BenQ... Lo recuerdas, ¿verdad? Tú eres el de 4 megas. No he leído a nadie más que tenga esa cantidad de... De megas. Y... Y les va bien, ¿eh? Les va bien. Es raro para mí. Es algo que no me explico todavía. No sé... A qué se deba realmente. Incluso he llegado a pensar que tal vez se confunden ustedes en cuanto a... A la cantidad de megas que tienen disponibles. Tal vez en realidad es más. Pero... Bueno, la cosa es que... Que les va bien. Y eso... Está genial. O sea, no estoy diciendo que sea malo. ¿Con cuál hago los rebates? Según yo... Así es con eso. Pues yo hace rato apreté F cuando tenía al... Al esqueletito aquí, temblando, pero... No me... No me dio el... La acción. A ver... Este nivel yo recuerdo que ya lo había pasado porque había recogido esa roca. Tal vez... No llegue al punto de guardado siguiente y por eso empecé aquí antes. Pero no importa, no importa. Como les digo... La cosa es hablar de... De Enwer. Y he vuelto a divagar. Más que abordarlo profundamente, vamos simplemente... A comentar. Es lo que estamos haciendo y ya. Teniéndolo en mente y teniéndolo en el... En la cabeza. Vamos sacando lo que de ello surja. Así es como funciona esta sección. Ya la conocen. Ya también conocen mi... Mi poca capacidad mental y... Así es esto. De platiquemos. Con la diferencia de que este video no va a ser tan largo como otros. Aquí viene la prueba de... De fuego. Le digo la prueba de fuego porque... Estas... En Cloud Gaming. Si no las encaras correctamente. Sin buena respuesta. Sin una baja latencia. Es muy difícil salir... De estos laberínticos... Pasillos. No, no pasillos. Bueno, sí podríamos irle pasillos. Uy, uy, uy. Laberínticos niveles con... Uy. Con piedras voladoras. Aquí he fallado más yo. Tengo buena respuesta. No supe enfrentar a ese mono. Y si a alguien le tendría que echar la culpa. Aparte de mi deficiencia... Gamer. Sería... A la calidad. Debido... A mi ancho de banda. No a mi cercano de los servidores. La latencia está bien. Pero mi ancho de banda sí... Me da muchas veces... Una calidad visual... Cuestionable. Tantas veces deplorable. Y... Cosa que... Sucede igual con EnWare. Con la diferencia de que ahí también... Recibo... Un rendimiento fatal... En cuanto a latencia. Por lo ya dicho. No tenemos servidores... No hay servidores de EnWare todavía. Pero... Parece que Cloudware ha pues... Ha apuestado y va a decir... Vaya que... Que falta ahí de... De atención. Ha apostado por... Por seguir con ello. Lo está tomando en serio. Y pronto... Quiero decir unos... Tres o cuatro meses. Medio año. Deberíamos tener ya... Una expansión considerable. Una expansión importante de... De su servicio. Estos españoles que nos quieren... Que nos quieren conquistar desde Madrid. Y parece que lo están haciendo. Muchos... Muchos... Están un poco más limitados. Tipo... Tipo yo... Pero no tan yo. Algo como unos... 15 megas de bajada. Es... Relativamente poco ancho de banda. Sí. No puedes explotar ningún Cloud Gaming. Y con explotar me refiero... A obtener el máximo rendimiento que se oferta. No lo puedes explotar así. Pero... Va muy bien. En general. Cualquier Cloud Gaming con 15 megas... Va... Va decente. Entonces... Si ustedes son de los que usan... Enware... Díganme si lo están usando con... Con una conexión... Ya dicha. Decente. Mínimo unos 15 megas de bajada. Incluso con menos. Eso sería más raro. Pero... Ah... Ya me acabé las balas. De la metralladora. Justo cuando me había puesto el... El cargador amplio. El cargador ampliado para... Encarar a este tipo con unas... Unas ráfagas asesinas. Uy. ¿Me voy a derrotar otra vez? No. Esta vez no. Aunque sí me bajó un poco de vida. Y aquí creo que hay una armadura. O escudo, pues. Porque si no me equivoco... Ahorita sale un... Tipo boludo. Por acá. O más cabezas creo que son. Sí. Esas dos. O una. No la veo. No la veo. La definición no me ayuda. No. Sí. Es un tipo boludo. Uy. Uy. La latencia. Ahí fallé. Ahí me acaba de dejar en rico lo G4Now. Y sí. Fue la latencia esta vez. Tuvimos un episodio de... De mal rendimiento. De alta latencia. Y en este... En este nivel específico... Eso me mató. Literalmente. Creo que es hora de salir. Sin... Sin olvidar mencionar. Sin olvidar decir que... Que Enwer está apostando... De una manera similar a Shadow. De una manera similar. Porque hasta donde tengo entendido. Por lo que he visto. Por lo que... He leído. De aquí mismo. O sea. En la comunidad. Hablo de gente comentando. Shadow les... Les parece un buen cloud. Les agrada. ¿Por qué les permite compatibilidad. Con varios launchers. No nada más con... Con Steam. Y no limitado a unos juegos. Como si Geforce Now lo hace. Por lo que veo. Es... Es una gran propuesta. Lo están encarando... De una... Inteligente manera. Están entendiendo... Hasta donde... Yo puedo... Opinar... Que... Que quien ahorita... Ve en el cloud gaming. Una opción para jugar. Ya sea... Como la manera principal. De acceder al entretenimiento gamer. O como un complemento. Necesita... Primero que nada. Compatibilidad con un montón de launchers. Porque quien ya tiene tiempo jugando aquí. Ya tiene... A la vez. Ya tiene por varias razones. Muchos juegos. En diversos launchers. Entonces deberían... Implementar todos esa compatibilidad. Primero que nada. Compatibilidad con... Más launchers. No solo Steam. Sino Origin, Epic... Valnet... Uplay... Etcétera, etcétera. Ahora me estoy acercando a este. Y no me acordaba. Y si le doy en la cabeza nada más. Y en cuanto se ponga Illuminati... Le vamos a hacer una ejecución. Un Fatality. Ahí está. Prueba de fuego. Chin. Perdimos tiempo. Que eso sea puro madrazo. Pueda volverlo a iluminar. Venga. Entrégate la luz, nene. Entrégate la luz. Chin. Ya hice que vinieran los otros. Y otra vez. Latencia aquí. Justo en el mismo lugar. Me salvé por alguna razón. Pura suerte. Suerte de novato. Y de estos ya no me voy a salvar. Así que... Igual lo vamos a tener que dejar acá, supongo. O sea, este gameplay, ¿no? Con Doom. Pero ahorita concluimos con lo de Enware. Porque... Igual sigo saliéndome de... Del camino que elegí supuestamente abordar. Me voy por las veredas que encuentro en la senda. Y... Y espero no hacer cancino esto. Si lo estoy haciendo cancino, perdónenme. Ya morí. De nuevo. Esta vez. Otra vez. De nuevo. Fue mi culpa. Nada más. No fue la latencia. Vaya, hay 23 minutos. 23.33. Tengo marcado en... Action. Entonces vayamos a... ¿Qué les parece The Witcher? ¿No? Y también les voy a explicarlo por qué se me ocurrió hablar acerca de Enware. Es que... Con Mega Pikachu. Mega Pikachu, saludos. Tuve ahí una conversación. Y... Y él me comentó que había descubierto cómo lanzar... Fortnite en Enware. Como les dije, Enware tiene ahorita compatibilidad nada más con todo el catálogo de Steam. Deberían agregar después... Mucho más... Mucho más compatibilidad con otros launchers. Con montones de launchers. Cosa que Shadow ya está haciendo, ya hace, reitero, según entiendo y según comprendo, he leído y he recabado información. Pero Enware ahorita nada más es compatible con Steam. Conforme la beta... La pre-beta, como ellos le llaman, la pre-beta, pre-beta, conforme la pre-beta vaya avanzando, tendremos un mejor... Un mejor servicio, una mejor propuesta de Cloud G para conquistar nuestros corazones. Y cuando eso suceda, esperamos, esperemos que se puedan jugar muchos, muchos más juegos. Todos los juegos de absolutamente todos los launchers que hay ahorita en PC. El caso es que, con eso en mente, y poniendo el contexto claro, Mega Pikachu me dijo, sé cómo lanzar Fortnite, porque Fortnite no es de Steam. Ya lo saben, no sé por qué estoy explicando eso. Y le dije, pues pásame una guía, guión tutorial, guión tip. Y ya hizo su video, lo subió, compartí el link en la pestaña de comunidad de YouTube. Y allí, leyendo comentarios e intercambiando comentarios, Supe que era una buena idea hablar de Nware, primero como un prólogo, ¿no? Esto no es un abordaje profundo, no nos estamos sumergiendo en Nware, eso lo haremos después. En un video que posiblemente, muy posiblemente titularé, descarga Nware, en donde, sí, mostraremos cómo descargar Nware con VPN, porque algunos tienen ciertos problemas al hacerlo. No todos, otros ya encontraron la solución. Pero para quien todavía no pueda, usaremos el VPN de Opera. Es mi VPN predilecto, gratuito, incluido en un navegador. Está incluido en el navegador Opera. Y funciona muy bien, es bastante funcional, es muy pulcro. Es un VPN genial, gratuito, en un navegador gratuito. Quiero cargar la batalla del Kakotris, por aquí debo tener ese cargado. Es que tengo una infinidad de puntos guardados. Yo quiero el del Kakotris. Todos estos que no tienen una imagen en la miniatura, se debe a que, hasta donde tengo entendido, así pasaba porque estaban instalados mods en ese momento. Así que, bueno, da igual, lo puedo cargar. Puedo cargar los que son, los que llevaban mods. Pero, evidentemente, no se van a cargar esos mods. Y vaya, de aquí que encuentro el del Kakotris, puedo decir también, comentar también, acerca de Nware. Bueno, quizás esta partida esté bien, aunque no es de misión principal y no quiero hacer spoiler de nada a nadie. Tal vez, sí, a estas alturas muchos ya son conscientes de qué va The Witcher 3 y tienen en mente algunos pasajes que hayan visto por allí en internet. De cualquier forma, no quiero spoiler a nadie de ninguna manera. Estos ya son muy, muy viejos, ¿no? 18, 18, bueno, no tanto. Bueno, digo no tanto porque por aquí debe haber... Sí, ahí están los del 17, 16. Pero yo quiero el del Kakotris, creo que me lo pasé. Por aquí estaba, era un verde. No, este es otro verde. Este es otro verde, pero sí, sí lucía así y sí tenía miniatura. Así que debería estar por acá, pero... Tal vez... No, este es el principio. De hecho, estos los empecé apenas porque reinicié el juego y me quedé ahí al inicio, al mero inicio. Este es contra los Ghouls del principio. Ah, lamento, lamento hacer esto tan largo innecesariamente. Lo siento, en serio. Sí, eso es 2020. Yo quiero el del Kakotris. Es que el del Kakotris es el que tiene sentido porque todos los demás son... son de historia principal, son emisiones secundarias con mucha relevancia. El del Kakotris es nada más una misión. Vaya, ni siquiera es una misión, es un encuentro esporádico. Y lo guardé porque, según yo, lo quería derrotar a puñetazos. No lo he hecho a puñetazos, pero ahí está la partida y... creo que no estaría mal intentarlo de nuevo. Aunque ahorita ya me estoy rindiendo, ya no creo que lo vaya a encontrar. Son muchas partidas guardadas. Todas, les digo, de emisiones principales o secundarias relevantes. Y no quiero cargar cosas tan relevantes. Bueno, tal vez esto sea buena idea, ¿se ven? Veo que es miniaturas, sin mods, en un espacio abierto. Vamos a encontrar monstruos, seguramente, así que hay que aprovechar eso. Y si me equivoco, ya que cerraremos GeForce Now, y concluiremos en torno a Enware. Una vez echadome, habiendo echadome un trago de café, les digo, como les decía acerca de Enware, es una buena propuesta. Vienen fuertes los españoles. Vamos a ver qué tal lo hacen. Acaban de iniciar. Lo abordamos en Notiene, hace unos meses, dos, tal vez. Y creo que si siguen entendiendo así a su público, bueno, más bien al público interesado en Cloud Gaming, van a tener mucho éxito, porque ya con la simple propuesta de ser compatible con todo el catálogo de Steam, están justo en este instante por encima de GeForce Now. Bien, tenemos enfrentamiento. Ah, tengo el desactivado del HUD. No me acordaba de eso. Y no sé, no sé en qué dificultad esté jugándolo. No debe estar alta, ¿saben? Porque si lo inicié, si lo inicié en GeForce Now y desactivé el HUD, entonces lo debo tener en normal. Lo que está pasándome ahorita es que la latencia está quedándome mal. Me está poniendo el ridículo otra vez GeForce Now. Dice, ¿con qué creías que ya no te fallaba y que tus 6 megas de bajada eran suficientes? Tómala. Ok, agarré Igni. Tenemos explosión de Igni. Y aquí ya sería fácil enfrentarnos a esta sexy mujer voladora. Vean otra vez. Y tengo varias cargas, por lo que veo. Ni siquiera me acuerdo. Ya murió. Sí, ya. Y la podemos explorar. Ey. Todo. Siguiente. Damos vuelta a la bola del mouse para aplicar otros. Oh, sí, ya, ya. Me voy a acordar. Me estoy agarrándole otra vez la onda a esto. Fácil. Debe estar en normal. Incluso en lo... Incluso en fácil. No digo así. Debe estar en fácil o en normal. En fácil no. Debe estar en... Normal. Porque si lo pongo en difícil o en marcha de la muerte, que no me acuerdo cuál es la anterior de marcha de la muerte. Si lo pongo en marcha de la muerte no se mueren tan fácilmente. Bueno, ahí está ya. Bajamos. ¿Con cuántos espados se muere con dos? ¡Ah! Le volé la cabeza. Demonios, qué hardcore. Explórala. Recolectamos. Y creo que ya. De hecho, ya me alargué un poco más de lo que diría o de lo que pensaba duraría este... Este platiquemos. ¿Y saben qué es lo ridículo? Que aunque he abordado Enwer no he dejado concluidas todas las ideas que en mi mente pretendía abordar. Debo pulir esta sección. Debo pulir mi... Mi lenguaje, mi ritmo. Debo pulir mi... Debo aumentar mi capacidad cerebral. Porque si no, esto será eterno. Y se hará siempre eterno. Estas están muy lejos y no las alcanzo desde aquí. Me podría subir al barco, pero no quiero hacerlo. Vayamos a buscar otra cosa. Y ahora sí, ya vamos a concluir con Enwer. Es la cuarta o quinta vez que lo digo. Pero les prometo que esta vez, que en esta ocasión, sí sucederá así. Vamos a concluir. Ya mencioné... Mencioné que es parecido a Shadow, que Enwer junto con Shadow justo ahora son una oferta espectacular. Para quien lo pueda correr, desde luego. Para quien no, la opción siempre seguirá siendo durante mucho tiempo, tal parece, ya que descubrimos y estamos conscientes de que la beta de GeForce Now durará todavía un buen rato. Seguirá siendo, por ende, la opción GeForce Now sin ningún otro cloud gaming puede ir bien. Y es que esto del cloud gaming, ya saben, ya saben, tan subjetivo. Específicamente GeForce Now. Tan volátil, tan imprevisible, tan impredecible, tan peculiar, a la mala y a la buena, según se quiera entender. Con tantos juegos AAA quitados, con un rendimiento para unos bueno, para unos excelente, para otros tantos lamentable, horrible, espeluznante. ¿Qué están cazando las sirenas? ¿Qué están cazando borregos? Ya, ya, apuñetazo no, apuñetazo no. Venga la espada. Creo que saqué la de humanos, ¿no? Necesitaba la de plata. Pero ni me acuerdo que... Ok, eso es un virote. Ok, vean, esto es lo que me encanta de The Witcher. No me había topado con este sujeto, en ninguna otra partida no me había topado con esto. ¡Chin! Ya le maté a las cabras. No me había topado con esto. Van a ver que lo estoy ayudando. Ahorita que termine este enfrentamiento me va a recompensar o me va a mandar a una misión secundaria que no había descubierto en mis cuatro partidas de The Witcher 3. O sea, las cuatro veces que lo he jugado, que lo he iniciado y terminado, no me había topado con este tipo. Es la primera vez. Y lo vengo a hacer cuando estoy hablando de Enwery y no puedo abordar más la fantabulosidad de The Witcher. Y aquí no está la latencia haciendo estragos, soy yo, soy yo que está jugando como idiota. Y también el vato ese que nos está rifando. Vean cuántos virotes el staff. Está errando todos los... Vean, ahí otro virotazo y erró. Debería haber quemado a las dos, ¿saben? Ese iba directo a las dos. Y ya está, ya se murió. Sí, ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner Axia. Ah, no, no, pero quedaste arriba, mujer. ¿Cómo quieres que te dé ahí? Uf, eso sonó un poco en doble sentido, ¿verdad? Vamos a usar otra. Esta que es Art. Perfecto. También me gusta. Quizás desactivar el HUD no fue la mejor idea. Bueno, no para esta ocasión. Y ya vamos en 30 y algo minutos. Está bien, míralo. ¿Cómo que le has visto una elección? Ni siquiera estabas apuntando genial. Las tuve que dar yo. Sigámosle la corriente. Quizás nos pague por ser un un dame botas. Y aprovechemos este momento por fin. Espero para hablar de Enware. Ah, la verdad es que sí hemos venido hablando de Enware, pero no lo he abordado, les digo, como me habría encantado. Tal vez esto de dejar fluir una conversación, debo cambiarlo, les digo, porque hacerlo... ¡Y mi dinero! A ver, a ver, a ver, ¿qué pedo? ¿Cómo que se va sin mi dinero? Te voy a tener que asesinar, eh. A ver. Esto es algo que no me gusta. De hecho, creo que hay un mod para poder atacar a los habitantes de de Senda Rosa, pero pero no no lo tengo instalado y a través de GeForce Now no se puede instalar. Quizás sí, después, lo que me recuerda CyberSpeed Nano me comentaba Ah, sí, sí lo puedo hacer arder. No, no lo puedo hacer arder. CyberSpeed Nano me comentaba que bueno, él me dio su opinión, su punto de vista en un comentario que ahora sí se venían los verdaderos exploits y es que ahí tuvimos una una reyerta, una rey... un enfrentamiento evidentemente estoy bromeando con lo de enfrentamiento no fue un enfrentamiento fue un intercambio de opiniones fue un intercambio de puntos de vista siempre eso me agrada a mí así que cuando quieran alguien con quien debatir déjenme en los comentarios y ahí nos agarramos a letrazos en buenos términos claro, con argumentos no con falacias no con falacias ni con sofismas buenos argumentos aguanta ahí está pues ya que no me pagó yo me estoy cobrando de manera después lo vamos a vender y espero no cargarme mucho porque también en en mi pc pues con los mods le instalé uno de de aumento de capacidad de carga y ese me gustaba mucho por a especialmente hacerle de avendedor entonces iba a cazar iba cualquier oveja que yo encontrara cualquier pato cualquier vaca yo me las cargaba eh extraía o o o o curtía sus pieles sustraía sus sus sustraía la materia prima y la vendía y tú ni siquiera sé exactamente bueno si sé que estoy en skelliga pero no sé en qué localidad este no no le apagues el fuego es que hace frío está calentándose las manitas quería hablar nada más no quiero hablar el mongol vámonos pues y como les mencionaba creo que no terminé eso verdad de cyber speed no me comentó que ahora sí se venían los verdaderos exploits porque antes habíamos tenido ese ese intercambio de puntos de vista ese intercambio de de información en el que yo entendía un exploit como la explotación vaya suena redundante la explotación de de algún recurso o medio para su total aprovechamiento y él lo entendía simplemente como la edición o el toqueteo de de los rincones más más escondidos de un software es decir directamente al código o acceder al programa vaya de una manera más técnica y más especializada y yo entendía exploit como cualquier cualquier aprovechamiento de de algún bug en este caso hablando muy específicamente de geforce now y es que como podrían ver vamos a guardar aquí ya nos vamos saliendo para ir terminando también este platiquemos que según no iba a ser tan largo pero ya se me largó y eso eso volvió a sonar en doble sentido no hablo en doble sentido lo suelo hacer pero no lo quiero hacer aquí nada más que a veces me va la onda aunque lo debería hacer por ello de la ley nueva de youtube para dejar claro que no es un canal para niños así como decía la fanger ponerse nocivo y hostil ahora ya en serio eso del exploit quedó claro me quedó claro cómo entenderlo y como consecuencia comprendo ya un poco más precisamente los comentarios de cyberspeedman lo que en lo último que supe de él lo que vi en el canal fue esto que estaba mencionando dijo ahora si se vienen los verdaderos exploits y vamos a ver a los verdaderos hackers a razón de que mencionó eso a razón de que geforce now ya no deja lanzar ningún juego y automáticamente eso lo vuelve a poner por debajo de shadow y de anywhere ningún juego aclaro porque nada más dije de ningún juego ya no deja lanzar ningún juego que no esté en el catálogo directamente de geforce now y creo que aquí ya se nos cerró ya se nos atoró la la computadora de nvidia creo que le dio nvidia de que estuviéramos hablando de de anywhere y de shadow parece que nos escuchan esto es tan terrorífico y tenebroso como lo es hablar con un amigo acerca de un gimnasio y que después en facebook te aparezca publicidad de smartfit si solo hablar ni siquiera lo estaba buscando no lo busqué en google y ni siquiera estaba charlando con él en en messenger no simplemente en persona que es lo peor sabes que los micrófonos de tu celular te están escuchando vamos otra vez ya nada más para probar eso y ya para ir cerrando quiero también pedirles solicitarles una disculpa por esto porque este platique hemos adorado muchísimo tanto incluso como otros aunque no como el primer respondiendo comentarios que subimos ese fue de una hora como les dije les estaba diciendo llegamos a esa conclusión de los exploits y si ahorita que vean de que le estoy hablando mucho seguramente ya saben de que voy pero quien no ahorita va a ver ya no se puede jugar ningún juego que no esté directamente aquí en el catálogo de geforce no esta página que están viendo este esta pestaña por llamarle así es mi biblioteca son los juegos que tengo añadidos y que puedo ejecutar y en destacados tenemos todo esto si no podemos si no lanzamos nada de aquí y nos vamos a steam a la gestión de steam que es lo que estamos pretendiendo abrir ahorita no vamos a poder jugar nada y por ejemplo si aquí buscamos un Call of Duty Ghost no aparece tenemos Ghost Recon Breakpoint y Wildlands eso se puede jugar perfectamente pero no así Call of Duty Ghost y es precisamente con el que vamos a a demostrar esto que estoy mencionando ya no se puede jugar ningún título que no esté en el catálogo de GeForce Now esto como les mencioné deja automáticamente mal parado al software de Cloud Gaming de NVIDIA y catapulta impulsa lanza a la altura de las nubes y nunca mejor dicho Cloud Gaming nubes debería irme de estando pero estando pero malo pero estando pero al fin y al cabo y esto impulsa directamente automáticamente a Shadow y a Enware por sus propuestas por sus propuestas que pretenden ser amigables con todos los launchers sabidos en especial Shadow que es el que ahorita está más avanzado y que viene con más con más opciones de contratación Enware por ahora como les mencioné es una pre-beta está allí creándose labrándose un futuro ideando cómo entrar de lleno en el mercado cómo conquistar a los amantes del Cloud cómo conquistar cómo atraer a quienes no ven en el Cloud una gran opción cómo ser el Cloud cómo ser la opción para quien pretende para quien ve en el Cloud Gaming un complemento como para quien ve la forma principal y la única de jugar sí porque ya para muchos lo es este futuro ya es una realidad para muchísimos entre ellos sí me incluyo no sin embargo de una manera total porque como saben y si no saben ahora lo saben yo no uso el Cloud G yo no uso GeForce Now como mi manera principal de jugar y eso lo había dicho muchas veces sin embargo tal vez por ahí se les van algunos videos o no los ven completos y yo no uso GeForce Now como mi principal forma de jugar yo tengo por fortuna una PC que puede todavía con todo si bien no es la octava maravilla del mundo ni una PC de la NASA como se suele coloquialmente decir o referir a las PCs poderosas a las PCs gamer una PC decente en la que puedo jugar absolutamente todo y con todo me refiero en serio a todo y todavía todavía 1080p 60fps 75 en algunos casos cuando los los juegos están desbloqueados en su tasa de cuadros da igual ahorita el idioma no lo vamos a instalar y cuando me lo permite así la configuración gráfica porque en muchas ocasiones simplemente hay opciones que explotan todo que demandan muchísimo y eso sí lo suelo bloquear ahora ya como se puede a 45 o 50 una opción manual que indicar en las opciones gráficas del juego en cuestión les digo aquí estamos presenciando que GeForce Now ya no es compatible con los juegos que no se puedan que no estén en el catálogo los podemos intentar instalar pero ya no se instalan aquí es a razón de esto es que Speed Nano como les mencioné menciona que ya se vienen los verdaderos exploits y y los hackers se van a dejar venir aquí a ver a ver qué pueden hacer para que el servicio sea más digamos amigable tal vez Alpha Protocol no está soportado continuamos añadiendo nuevos juegos y hemos notado que tú estás interesado en este los juegos soportados pueden ser lanzados directamente desde la aplicación GeForce Now lo dicho el catálogo es el acceso a los juegos disponibles nada más nada más nada más todo lo que aquí queremos instalar será imposible de de jugar será imposible de jugarse será imposible de instalar será imposible de escribir en su almacenamiento por eso ahora más que nunca y esto también ya lo abordaré después con más detalle ahora más que nunca no compren absolutamente nada si solamente juegan en GeForce Now si solamente juegan aquí en Cloud Gaming en GeForce Now específicamente porque como les dije Shadow es más amigable ahí probablemente sea donde podrían encontrar una opción si es que no tienen una PC potente o una consola y solamente es el Cloud Gaming su forma de jugar entonces sí Shadow debería ser una gran opción en Word también de momento solamente compatible con el catálogo de Steam sin servidores por este lado del charco solamente en Europa y eso podría también suponer un punto débil un punto negativo dependiendo desde luego de sus escenarios y realidades ya saben si se acercan un poco más a lo que yo les he dicho durante todo este video un internet pésimo pero suficiente ahí quizás les aseguro que no podría ir nada mal nada bien digo pero tal vez si es su única forma de jugar podrían adoptarse y tolerarlo aprender a tolerar ese rendimiento si no es así o si no pretenden tolerar ciertos ciertos issues en el rendimiento entonces mejor creo que es mejor no no depender ahorita del Cloud Gaming o no depender de Nware si es único Cloud G porque G4Now ya vieron ya no pueden ejecutar nada que no esté en el catálogo y quizás esperar a que el mismo el que le dio título a este video pueda el que le dio razón a este video pueda ser más antojable pueda ser más puede estar más completo y si desde luego tienen la posibilidad de contratar Shadow y aparte ejecutarle de una manera excelsa enhorabuena vayan por él es el más amigable hasta ahora según entiendo según leo el escenario según la información que he recabado sin más que decir y con un montón de tiempo desperdiciado y dilatándome muchas veces innecesariamente pero aún así esperando haber sido claro directo no puedo decir pero sí claro y sin ser cancino a pesar de habernos alargado sin ser cancino espero que este video les haya gustado yo soy Winmer gracias por ver y escuchar muchísimas gracias por pasarse por acá vienen videos después sí vamos a abordar Enwer más profundamente evidentemente sin gameplay de Enwer porque les digo no puedo jugarlo pero ya ya he visto sus recovecos ya he visto sus entrañas y no está nada mal es genial quien ya lo está ejecutando sabe de qué hablo y les dejo abajo el link también pueden irse a revisar la comunidad pero les dejo aquí abajo el link en la descripción para que puedan hacer uso de Fortnite a través de Enwer recuerden que esos esos exploits entendiéndolo con mi definición de aprovechar un recurso en su máximo a su máxima posibilidad y a su máxima expresión recuerden que esos exploits pueden ser corregidos en cualquier instante así que bueno aprovechenlos mientras pueda y disfruten del cloud gaming que ustedes prefieran o del que puedan explotar del que les sea posible explotar más más rendimiento ahora sí me he percatado que que debo mejorar en esto hay que pulir esta sección hay que pulir tanto la forma en la que la encaro y ya los leo los leo compártanme por ahí alguna experiencia quieren debatir déjenme un comentario los estaré leyendo a todos y el sábado ahora sí ahora sí respondiendo comentarios bueno yo lo hago el sábado y ya saben por esto de las líneas temporales diferentes el domingo lo estarán viendo ustedes yo soy Wilmer gracias por venir a escuchar gracias por pasarse por acá bye bye